Todo el falla, el corazón de partida De esa manera, canaria, te rompe y estadia igual que un gañón Es que mil cosas bonitas van a pasar de esta noche De esa manera, canaria, te rompe y estadia igual que un gañón Es que mil cosas bonitas van a pasar de esta noche De esa manera, canaria, te rompe y estadia igual que un gañón Es que mil cosas bonitas van a pasar de esta noche Se nos fue, familia, aquí estamos aún todavía de resaca Pero con más carnaval todavía Porque vamos a comenzar una nueva temporada con muchas novedades Los martes de carnaval que pasan a llamarse más carnaval Porque vamos a tener más carnaval todavía de los que teníamos cada martes Desde luego, para más jartibles, hola que tal a todos Para los más jartibles de la fiesta y también para quien sin ser tan jartible Pues si le apetece picotear semanalmente De todo lo que supone la fiesta grande de la ciudad de Cádiz Y nos vamos a quedar con ese álbum de recuerdos De esas instantáneas que nos deja este carnaval de 2013 Precisamente estamos aquí en la Plaza de San Antonio Porque nos vamos a quedar con algunos momentos del pregón de Jorge Dressler Vamos a recordar también esos sonidos también de la cabalgata Una cabalgata de todo el mundo Así que vamos a repasar algunos de esos momentos que nos dejó Esas carrozas que representaban a cada una de las fiestas De estos lugares de diferentes países iberoamericanos y también de Europa Sonidos, imágenes, protagonistas de lo que han sido estos días grandes de fiesta Resumen aquí en el programa de Carnaval Somos los personautas Vamos sedientos de melodías Por el espacio exterior Con nuestro detector de poesía Cruzando tiempo y espacio Los navegantes de la bohemia Saben que a quien busca belleza en Cádiz Cádiz lo premia Venimos desde muy lejos Sorteando crisis y temporales Con tanta buena fortuna Caímos justo en carnavales Después de tantas semanas Este es nuestro primer puerto Denos la bienvenida Denos la bienvenida Denos la bienvenida Póngannos una guirnalda Mantengan sus brazos bien abiertos Pero no nos den la espalda Somos los personautas Vamos sedientos de melodías Por el espacio exterior Con nuestro detector de poesía Cruzando tiempo y el espacio Cruzando tiempo y espacio Los navegantes de la bohemia Saben que a quien busca belleza en Cádiz Cádiz lo premia Venimos desde muy lejos Sorteando crisis y temporales Con tanta buena fortuna Caímos justo en carnavales Después de tantas semanas Este es nuestro primer puerto Denos la bienvenida Póngannos una guirnalda Mantengan los brazos bien abiertos Pero no nos den la espalda Mantengan los brazos bien abiertos Mantengan los brazos LANT pillanada En el año de 1908, según cuenta la leyenda, y yo lo creo, y una compañía de zarzuela de Cádiz quedaba anclada en Montevideo, muy gaditanamente formaron la murga, como no, la gaditana. Pensando en juntar unos pesos para el barco de regreso desde tierras tan lejanas. Y a la primera moneda que cayó en aquel sombrero, aquella cálida noche de febrero, yo quiero dedicarle esta canción. Lo que compró era un latido sin el cual que hubiera sido de nuestro corazón. Corría el año de 1908, según cuenta la leyenda, y yo lo creo, y una compañía de zarzuela de Cádiz quedaba anclada en Montevideo, muy gaditanamente formaron la murga, como no, la gaditana. Pensando en juntar unos pesos para el barco de regreso desde tierras tan lejanas. Y a la primera moneda que cayó en aquel sombrero, En aquella cálida noche de febrero, yo quiero dedicarle esta canción. Lo que compró era un latido sin el cual que hubiera sido de nuestro corazón. Lo que compró era un latido sin el cual que hubiera sido de nuestro corazón. De nuestro corazón. De nuestro corazón. Escuchen tocar al tamborero, luna llena de cuero, es la lonja de su tambor. Escuchen tocar al tamborero, luna llena de cuero, es la lonja de su tambor. El padre del padre del tamborero le está contando a su nieto la historia de aquel tambor. Como le contó a su padre su abuelo y dicen le había contado a él su hermano mayor. La historia que es larga y a veces es triste, resiste si se descarga en cada generación. La historia que no se cuenta en palabras, tampoco voy a contarla yo en esta canción. Para eso escuché tocar al tamborero, luna llena de cuero, es la lonja de su tambor. Escuchen tocar al tamborero, luna llena de cuero, es la lonja de su tambor. La historia que un día el tamborero, tocando el tambor, le cuenta también a su hijo mayor. Historia que en vez de unos ciseros, se cuenta en madera y cuero, tensado por el calor. Y así va pasando de boca en boca, de mano en mano, que toca de corazón en corazón. La historia que suena es la del candombe, y si se preguntan, ¿dónde está viva la tradición? Escuchen tocar al tamborero, luna llena de cuero, es la lonja de su tambor. Escuchen tocar al tamborero, luna llena de cuero, es la lonja de su tambor. Escuchen tocar al tamborero, luna llena de cuero, es la lonja de su tambor. Escuchen tocar al tamborero, escuchen tocar al tamborero, luna llena de cuero, es la lonja de su tambor. Y cuando yo siento un tambor, ya no sé lo que me pasa, la sangre se me alborota, y el santo me quiere dar. Y en el centro del solar, hay un tremendo barullo, suenan los cueros, suenan los parches, y a la negra Tomasa, el santo le da. Cuando yo siento un tambor, ya no sé lo que me pasa, la sangre se me alborota, y el santo me quiere dar. Y en el centro del solar, hay un tremendo barullo, suenan los cueros, suenan los parches, y a la negra Tomasa, el santo le da. Baile del candome, baile del candome, baile del candome, baile del candome, el uno para dos. Yo escucho un tambor, yo no sé lo que me pasa, la sangre se me alborota, y el santo me quiere dar. En el medio del solar, hay un tremendo barullo, suenan los parches, suenan los cueros, y a la negra Tomasa, el santo le da. Baile del candome, 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 cuando yo... baile del candome, baile del candome, lo que Dios es si quiere la movilera, Más no hay que alarmarse porque tocas en su parte es lo que hace normalmente un concejal ¡Ay! Pobrecita Olvido, qué lástima de ella Se ha quedado sin amigos y se ha quedado sin huella Y sé que por lo visto el que se atrevió a colgarlo Fue el mismo que colgó el vaso doble de Juan Carlos Si se pone de moda entre alcaldía y concejales Los vídeos se suave metiéndose y sacándose lo que fuera Yo veo que Teofila lo hiciera y ya por meterse y ya si pudiera Podría meterse en el mismo oído la dor rotonda que ha puesto nueva 666 apunta el número del demonio 666 que compro armas de cada titano 666 porque las armas de las racitas Viven las locuras más bonitas y los más lindos pecados Y cuando me llevo alguna Me vuelvo malo, 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 malo y malo ¡Grey, grey, 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 cincuenta sombras de grey, que tendrá ese grey que no tenga loco Como muy guapote, muy vicioso y muy machote Pues me deja a la altura de un mojón Y mi parienta lo lee y se pone muy traviesa No se quiere acostar ni le duele la cabeza Ahora quiere probar con toda clase de postura Yo ya no puedo más 666 apunta el número del demonio 666 que compro armas de cada titano 666 porque las armas de las racitas Viven las locuras más bonitas y los más lindos pecados Y cuando me llevo alguna Me vuelvo malo, 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 malo y malo Vuela tú mi hermana, la paloma supermana Mira que en la red Spiderman te atrapa Sobre la ciudad, da un salto tú muy grande No dejes que el coste de la vida te agarre Vuela, 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 tú no dejes de volar Vuela por la mañana, vuela hasta carnaval Y en el mental las calles tiembla el universo Y en los sótanos se entrenan superhéroes del verso Suenan callejeras, bandas aguerridas Lanzan cumplecitos desde las guaridas Madres abnegadas no pierden la vez Cosen sus disfraces, guerra sin cuartel Vuela, 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 tú no dejes de volar Vuela por la mañana, vuela hasta carnaval Y en el mental las calles tiembla el universo Y en los sótanos se entrenan superhéroes del verso Vuela, 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 tú no dejes de volar 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 Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, vengo, por carnavales, yo me entretengo, por carnavales, yo me entretengo. Volando voy, volando vengo, vengo, volando voy, volando vengo, por carnavales, yo me entretengo, por carnavales, yo me entretengo. Enamorado de la viña, aunque a veces duela, enamorado de la viña, aunque a veces duela, si tengo frío, busco candela, si tengo frío, busco candela y vola volando, vola volando. Volando voy, volando vengo, volando vengo, volando vengo, por carnavales, yo me entretengo, por carnavales, yo me entretengo. Señoras y señores, sepan ustedes, señoras y señores, sepan ustedes, que es la flor de la noche, pa' quien la merece, es la flor de la noche, pa' quien la merece. Enamorado de la viña, aunque a veces duela, enamorado de la viña, aunque a veces duela, yo no sé quién soy, ni lo pretendiera. No sé quién soy, ni lo pretendiera, y vola volando, vola volando. Volando, volando, volando vengo, volando vengo, volando vengo, volando vengo, volando vengo, volando vengo, por carnavales, yo me entretengo. Y es que a mí me va mucho la marcha tropical, a mí me va mucho la marcha tropical, los cariños de San Antonio me van, los cariños de San Antonio, volando voy. Por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. El maestro Kiko Veneno, un superhéroe del verso. El maestro Kiko Veneno Que se hizo vapor y luego viento Que en un rincón de la Rioja Movió el aspa de un molino Mientras se pisaba el vino Que bebió tu boca roja Tu boca roja en la mía La copa que gira en mi mano Y mientras el vino caía Supe que había un lejano rincón de otra galaxia El amor que me darías transformado Volvería un día a darte las gracias Porque cada uno da lo que recibe Luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma El vino que pague yo con aquel euro italiano Que había estado en un vagón Antes de estar en mi mano Y antes de eso en Torino Y antes de Torino en Prato Donde hicieron mi zapato Sobre el que caería el vino El zapato que en unas horas Buscaré bajo tu cama Con las luces de la aurora Junto a tus andarias planas Que compraste aquella vez En Salvador de Bahía Donde a otro diste el amor Que hoy yo te devolvería Cada uno da lo que recibe Luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma Supe que de algún lejano rincón De otra galaxia El amor que me darías Transformado volvería Un día a darte las gracias Porque cada uno da Lo que recibe Luego recibe lo que da Nada se pierde Todo se transforma Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma Nada se pierde Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma Nada se pierde Y todo se transforma 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 A mí me va el cachondeo y aunque he nacido en Montevideo No pienses que soy un lacio como aquel tipo del celu Y a enamorarte despacio por Cana Naval vengo yo Del río de la Plata te traigo niña Un barquito velero en donde dice viva la viña Que febrero me quede en el corazón De las puertas de tierra al corralón Pero soy pregonero del año la crisis Y con este apellido lo tengo difícil Gorgue Chester Fítero como prefieras Pero yo me muero porque tú me quieras No creas que ha sido fácil lidiar con la levantera Para llegar a tu puerta y rendirse mi bandera Perdí las musas y el cielo y hasta aquella estatuilla La que me dieron los gringos por tu cariño la enterraría Al fondo de la caleta y yo contigo por la bahía La que me dieron los gringos por tu cariño la enterraría Al fondo de la caleta y yo contigo por la bahía Desde hace un tiempo a esta parte me noto un poco cambiado Llevo en el alma el perfume de un nuevo viento salado Dejo elegir a mis pies y se van por la caleta Tarareando algún cumple con andares de poeta Mis amigos dicen que no soy el lacio de antes Que miro el mar y una alegría se me cuela por levante Disimulando les digo que no será para tanto Pero es verdad Ay de mí, caí, creo que caí, caí, creo que caí Rendido ante tus encantos Caí rendido a tus pies Rendí tributo a tus besos Como rindió todo el mar Desde tiro hasta atartizos Me fui siguiendo tus huellas De sandalias milenarias Me besaste y supe que no tenías adversaria Caí, yo quiero que sepas Que pienso cuando te veo Unos piensan en La Habana Yo pienso en Montevideo Le robaste el corazón En treinta siglos Atando Y hoy me lo robaste a mí Caí, creo que caí Caí, creo que caí Rendido ante tus encantos Creo que, creo que caí 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 ¡Vamos! ¡Ay, creo que caí! 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 ¡Olé! ¡Muchísimas gracias! Esta noche me cambio hasta el apellido Me entrego al latido de la fantasía Quemo en la plaza de las flores Los insabores de la pena mía Quemo en la plaza de las flores Los insabores de la pena mía Esta noche no hay santo que se resista A una larga lista de maravillas Allá va Dios por maciarretes con colorete en la mejilla Allá va Dios por maciarretes con colorete en la mejilla Pido dos cosas, solo eso Todo el resto me da igual Que se abra tu boca en el beso Y que empiece el carnaval Y que empiece el carnaval Que se abra tu boca en el beso Y que empiece el carnaval Esta noche me cambio hasta el apellido Quemo en la plaza de las flores Los insabores de la pena mía Quemo en la plaza de las flores Los insabores de la pena mía Esta noche no hay santo que se resista A una larga lista de maravillas Si han visto a Dios por maciarretes con colorete en la mejilla Han visto a Dios por maciarretes con colorete en la mejilla Pido dos cosas, solo eso Todo el resto me da igual Que se abra tu boca en el beso Y que empiece el carnaval Que se abra tu boca en el beso Y que empiece carnaval ¡Que empiece carnaval! ¡Que empiece carnaval! ¡Que empiece carnaval! ¡Que empiece carnaval! de los países iberoamericanos, al igual que el pregón y la elección de la diosa infantil, pues tendremos esta temática dedicada al carnaval, a los carnavales del mundo. Carnavales del mundo, no solo iberoamericanos, porque vamos a tener también al carnaval de Colonia, de Alemania, el carnaval de Nueva Orleans. De Notting Hill, también, Venecia, Uruguay, Paraguay. Salvador de Bahía. Será un guiñito a todos esos carnavales hermanos. La carroza donde va el pregonero infantil Mario Garrido y también, por supuesto, con Ana Domínguez Franco, que es la diosa infantil, que representaba el carnaval de Paraguay. La segunda carroza de Uruguay, también una carroza realizada, hay que decirlo, por la empresa Imaginarte Creaciones, y como he dicho, dedicada al carnaval de Uruguay, de altura. Carmen, pues ese es el sonido, para compartirlo con todos los televidentes. La segunda carroza de Uruguay, también, Venecia, Uruguay, Paraguay, Paraguay. La segunda carroza de Uruguay, también, Venecia. El Carnaval de Libertad de Uruguay. Y aquí tenemos a una nueva carroza, ¿no, Carmen? Pues la carroza, si no me equivoco, la siguiente carroza es de Colonia, ¿no? La tercera de las carrozas. Que suena así, desde esta avenida Andalucía. Sonido en directo, Carmen, de esta cabalgata magna. Esta es la dedicada al carnaval de Venecia, que está inspirada en la elegancia y el romanticismo de sus construcciones y canales. Como podemos ver, hay máscaras de carnaval veneciano de dos metros y medio de altura, góndolas también. ¡Ven, ven, ven! Ahí está Ana López Segovia en el torreón de las Puertas de Tierra. Así suena esta carroza de la diosa Moma. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Este es el ritmo, este es el ritmo de la carroza del pregonero El pregonero que va acompañado por algunos de los integrantes de esa cuerda de tambores del candombe uruguayo que les acompañó ayer en el escenario de la Plaza de San Antonio y también acompañado por varios integrantes del coro El Teatro de Verano un coro que rendía un homenaje a la murga uruguaya Esta es la carroza del pregonero que suena así en esta tarde de domingo de carnaval Aquí dejamos al pregonero, Carmen Escuchamos a esta carroza, Bulerías de CAI para acompañar su transcurrir por este lugar en el que se encuentra el dispositivo de Onda Cádiz Televisión Y cuando acaban las fiestas y llegase amanecer día ¡Sueño elegido de la peda, del clase cajura de brindar! Caminito del falla, el corazón de partida De esa manera, canaria, te rompe y estadia igual que un gañón Es que mil cosas bonitas, vaya a pasarte esta noche De esa manera, canaria, te rompe y estadia igual que un gañón Es que mil cosas bonitas, vaya a pasarte esta noche De esa manera, canaria, te rompe y estadia igual que un gañón Es que mil cosas bonitas, vaya a pasarte esta noche